...de municiones artesanales que a día de enero fundaron el 29 de noviembre la Unión Obrera Comercial de Socorros Mutuos, bajo la presidencia de Don Silvestre Quintanilla. Las principales actividades de esta entidad eran las deportivas y fielcloristas, además de tener la comparsa Unión Comercial. Vamos a conversar con el presidente de la moneda central, Oruro, o con un directivo Gladys, para conocer las impresiones sobre todo de ellos. Muy buenas tardes, para Canal 3, su nombre, por favor. Jesús Hernando Mendoza. No, soy el pasante de la moneda central. Bien, ya haciendo su paso, los cocanos, ya la fraternidad morenada central, Oruro. Exactamente, sí. ¿Qué emoción, alegría sobre todo? Realmente es algo incomparable, no hay palabras para estos momentos, pero sí recalco y le afirmo la des... es un poco malo esto, la organización contra la organización, delación de cocanos, porque yo critico, sí, públicamente. Pero el carnaval es lo mejor, el carnaval es lo mejor del mundo, eso es muy calificativo para hacer eso, ¿no? La emoción es grande. La emoción es grande. ¡Los notores! ¡Los notores! ¡Los notores! ¡Los notores! ¡Los notores! Entonces, esperamos entonces, el ingreso de la morena central, importante, ya los primeros danzaarenes, en este caso el bloque de los doyos, está haciendo su paso por este punto de transmisión en la avenida 6 de la esquina Cochama y bueno entre tanto hacen su paso al bloque infantil de la morenada central Oruro y se aproxima a la banda queremos destacar que muchos de los danzarinos de esta morenada asistieron a la guerra del Chaco recién en 1944 logra reorganizarse para participar del carnaval de Oruro de Miguel Mamani Escobar y su hijo Froilán refundan la morenada como el nombre de conjuntos del Clórico Morenada Zona Central lugar de residencia de la mayoría de los danzarinos se dice también que Don Anastasio Quispe estaba en la organización en 1944 durante la reorganización del Club Unión Comercial del cual la morenada toma los colores amarillo y azul vemos entonces como ellos se van desplazando por acá por la avenida 6 de agosto la avenida del Club Unión Comercial es un gran 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 Marí, Marí Jesús, la destacada comunicadora social, ¿participando Marí Jesús? Gracias Gladys, ya estamos participando, el día de ayer hemos llegado a los pies de la mamita del socavón y bueno, con mucho orgullo decir que somos serideños y lo que vivimos realmente, viviendo, caminando, paseando es diferente a cuando uno baila y baila por la ruta, estamos muy contentos y representando siempre a la Morena Central, Orido, la mejor del mundo. Felicidades Marias, seguir bailando. Gracias, un beso para todos. Felicidades. Si te vas mañana, tú llorarás, azul y amarillo, listo eres de amor, si te vas mañana, tú llorarás. ¡A ti vas mañana, tú llorarás, azul y amarillo, listo eres de amor, si te vas mañana, tú llorarás. Felicidades Marias, seguir bailando. Por tu sombra izquierdo, por tu bello azul Desde el mundo, por tu sombra y nada, soy de la central Por tu sombra izquierdo, por tu bello azul La cruz amarillo, y por este amor Si dejo en mañana, lluvio por acá A nuTO amarillo, y por este amor Si dejo en mañana, lluvio por acá Por tu sombra izquierdo, por tu abertura Si dejo lo mejor del mundo Sí señor ¡Por tu sombra izquierdo! Lo mejor del mundo, viva la central de Oruro, siempre lo mejor Carnaval de Oruro, viva el mundo, viva la central de Oruro, siempre lo mejor Baila morena, baila por la virgencita, todos alegres somos Un saludo para hoy mío, Benítez Aiza Carnaval de Oruro, viva la central de Oruro, siempre lo mejor La quicelita, la quicelita hay que grabar Nuestras autoridades también participando de esta entrada Arquitecto Iones, feliz bailando Como Rurino, si, como bailarista, más de 20 años Como Ben, Ben, bailando acá con nuestro cartón Carnaval de Oruro, siempre lo mejor ¡Gracias! Y así vamos sirviendo entonces en nuestro carnaval, domingo de carnaval acá en la obra maestra. ¡Vejo Carbeño de la Taimanta! ¡Participando del carnaval, vejo! Así es, aquí en el mejor carnaval del mundo y sus alrededores, felices de participar. Y en este domingo de corto, muy, 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 muy contento de estar con mi modernada central, la mejor del mundo. No solo cantar, sino también bailar. O si, ya son 20 años que estoy bailando, aquí con mi modernada ya estoy 8 años. Adelante, ya está en la taimanta y la modernada entonces. Así es, así es, vamos con mi mejor modernada. ¡Que viva carnaval sin aventura, no es carnaval! ¡Que viva carnaval sin aventura, no es carnaval! Bueno, sí, la gente también va participando. La doctora Doris también es parte de la mañana. Muy buenas tardes, distinguida audiencia. Aquí estamos en el corso de carnaval, todos tranquilos, sin que la lluvia nos dañe, ¿no es cierto? A festejar entonces y a bailar. A bailar, gracias. Y bueno, así entonces está haciendo su paso por la avenida del Folclore, la Marinada Central Loruro, con hermosas damitas, con trajes muy elegantes, muy coloridos, acorde al carnaval. La Marinada Central Loruro, que lleva los colores de azul y amarillo, en 1955 su nombre es cambiado por el conjunto folclórico Marinada Zona Central, entonces se adopta como matraca al quirquincho, alusión directa al animalito característico de esta tierra. A partir de la década del 60 se incorporan mujeres, hasta que en 1971 se creó el bloque de las cholitas, aunque hay otra versión que recién en 1972 y 1973 se fundó este bloque. En 1983, tras ardua investigación realizada por los danzarines del conjunto, se lograba restituir la figura de la Chachi, personaje de la danza que desapareció por algunos años. Y así entonces esta institución folclórica se convierte en una de las más importantes que hacen al carnaval de Oruro, y que además se dividió también hace algunos años. Doctor Revolio se hacía a propósito de la Marinada Central. Bueno, lo que hay que resaltar es que ha aparecido un grupo muy bello, muy bellísimo, las ñopacholas, con la mejor vestimenta de la mujer boliviana, la chola, manta, pollera, en fin, yo creo que es una prestancia lindísima que la dan nuestras mamás, ya hay mucha gente mayor, pero danzando la morenada con mucha prestancia, con mucha gallería, con mucho garbo. Las ñopacholas realmente le han dado un brillo inusitado a la morenada, juntamente con la figura de las señoritas, pero no se caigan atrás en belleza, en don aire, en danza, las señoras que bailan en calidad de ñopacholas, no sé qué ñopacholas antiguas, es un número muy bonito, que les da, repito, magia, identidad a la morenada central. Bueno, las ñopacholas, otro bloque de ellas también, que está por este sector, por este nuestro punto de transmisión. Los dejamos con las imágenes. Y bueno, como la banda está muy alejada, las señoras se dan también las formas de cantar y seguir bailando. Las ñopacholas han hecho su paso. ¿Qué otras figuras recientes destacamos en la morenada, doctor? Bueno, efectivamente, un grupo muy bonito, muy compacto. Lo que hay que saltar también es la vestimenta. Todas se estrenan cada año en ropa nueva. Y realmente ahí se lucen los sastres, los talleres, los talleres que trabajan en la temática del vestir a danzarín, realmente se llevan una flor. Hay que ver las mantas, hay que ver las polleras, los hombreros, las botas, realmente algo, realmente muy maravilloso, labrada finamente y que la usan justamente para el carnaval. ¿Cuántas son las ñopacholas, figuras nuevas? ¿Hay también las patapolleras y otras, doctor? También hay muchas personas mayores que danzan, al igual que las jovencitas. Eso hay que saltar. Mayormente las señoras son también esposas o compañeras de muchos nazarines morenos que están en la propia morenada. Y eso significa una dupla que es un plus de idealidad para nuestro carnaval. Bueno, así vamos ilustrando también nuestros conocimientos, las ñopacholas, las patapolleritas, las figuras también que ya las vemos aproximarse hasta nuestro punto de transmisión. Está avanzando muy lento la morenada central Oruro. No sé qué vamos a hacer con el control. Al margen de toda la belleza que encierra el carnaval de Oruro, la obra maestra, está también esto que es el descontrol. De todas maneras, nosotros continuamos transmitiendo acá, haciendo los esfuerzos extremos para poderles brindar la imagen más limpia posible. Nuestros camarógrafos, nuestro personal técnico, se están dando de nubes para poderles brindar estas imágenes, tanto con el brazo mecánico, el drone, las cámaras. Y usted verá los ebrios que se atraviesan por nuestras cámaras, la gente que quiere sacar fotografías. En fin, nosotros estamos, les reitero, desplegando a todo nuestro recurso humano para hacer posible las imágenes que les estamos brindando. La morenada central Oruro por este sector. La morenada central Oruro por este sector. La morenada central Oruro por este sector. La máscara central Oruro por este sector. La máscara central Oruro por este sector. La morenada central Oruro por este sector. con una central Oriba. Estamos en un grupo de 1.200 con cariño, con 4 bandas, 2 bandas muy importantes, la banda Real Imperial, la banda que está dedicada a todo el fondo, el que sube con la banda Especialidad de Oriba, y el grupo de Oriba, la única banda Especialidad de Oriba, con una central Oriba, para realmente estar a la altura de este internacional y seguir en este momento. Mi nombre es nuestro grupo de Oriba y la única manera, un grupo de Oriba y el grupo de Oriba, mi nombre es nuestro grupo de Oriba, No hay otros 8 meiasajas de la noche a la época, pero tenemos que estar en tanto tiempo. Mi nombre es nuestro grupo de Oriba, tengo que estar en tanto lugar en la zona, y en la zona de Oriba, y es tuve la verdad para recorrerse, lo veo, que has pedido las de zorancias queבסarias, porque es tuve la verdad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigas! patapolleras, cholas antiguas y bloques diferentes bueno, así entonces se va haciendo su paso por este sector la Morena Central Oruro bueno, va a saltar definitivamente la pollera el tema nacional la pollera central las neopacholas, las jovencitas definitivamente con total ganadura no hay belleza el tema de la pollera puede ser ahora inclusive la pollera boliviana en grandes pasarelas a nivel internacional inclusive lo que está significando que esta vestimenta que antes era despreciada, humillada se ha herida pero hoy, por hoy, se ha ido y aquí lo vemos a través de las lanzarinas tanto las neopacholas como las jovencitas bueno, las patapolleras se llaman con pollelitas cortas y botas y figuras y todas las que hacen a las morenadas en este momento la Morena Central Oruro la Morena Central Oruro se ha sido la ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.